Una vista importante, esta serie o sexibon, yo quería mantenerla o subirla los días lunes, lo cual a mí se me complicó por lo menos esta semana, estuve ocupado el día lunes, el día domingo estaba medio cansado, entonces en vez de ponerme a editarle el video, pues decidí como que atrasarlo, al final este, tuve que salir del último momento, martes no tuve todo el día internet, no pude hacer nada y aparte porque pude haber iniciado la edición, pero tenía que descargar algunas cosas o buscar algunas cosas de internet, entonces este, dije no, mejor este lo edito de una vez, no, porque era muy rápido, en tercera, este, para la siguiente semana si voy a intentar grabarlo el domingo o grabarlo el lunes, pero si es probable que lo suba el martes, porque ya se juntaron muchísima información y creo que el siguiente video va a ser un poquito más largo, este es muy cortito, pero nada más esos avisos y hoy como que digamos tampoco pude porque igual salí y este, y en vez de como que ponerme a editar como para no estar tanto encerrado, me puse como que abajo a ver este, una serie y pues por eso no llega a tener tiempo, pero ahorita pues si este, voy a procurarle este, ya sea un poquito más constante con las noticias, porque es bastante a lo que ha salido de R6, entonces pues sin más que decir pues los dejo con este video, sin más que decir que hay cosas interesantes para la otra semana, así que suscríbanse al canal para que estén al pendiente de muchas noticias, incluso de la, de la liga competitiva que han salido, así que, solamente suscríbanse, y tengan encendidas esas notificaciones porque luego es importante, luego no avisan los videos, entonces todas estas noticias son algo bastante rápidas, sobre lo que ha sucedido la semana pasada, no esta semana, sino la semana pasada, entonces sin más que decir los dejo con el video. Muy buenas chicas, sean bienvenidos a esta nueva sección en las que resumimos las noticias que hayan pasado a lo largo de la semana sobre Rainbow Seeds, comenzamos. Número uno y muy importante, inició la Supercopa Azul y la Supercopa MXR6, en las cuales equipos de la Liga A y de la Liga B de respectivas regiones, copiten en un torneo de eliminación dieta, que son octavos, en total 16 equipos, van a competir durante dos días, creo que nada más, este, el día 27 de este mes, que fue el día martes, inició lo que es la Copa Azul, y el día 29 jueves, inició la Copa de México. Bien, todos los equipos en los cuales no compiten, son los cinco últimos equipos que hayan quedado en la tabla general de la Liga de la respectiva región principal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Ateris y Fénix lograron participar a la Copa de Brasil, a competir en Brasil, mientras que por la parte sur fue Malvinas y 9Z. Esos cuatro equipos no compiten en su torneo de su respectiva región, es decir, los últimos equipos que hayan quedado en su tabla de la Liga Azul, son los que compiten con los equipos de la Liga B, mientras que aquí en México, lo que sería MET, Overnight, Kingdom Gaming, Isis Karma, Chivas Esports, ellos compiten con equipos de la Liga B, que son en total 11. Bien, esta semana se hizo la primera fase, que es octavos de final, por lo que al mejor dos mapas, es decir, eligen tres mapas, y el que gane dos mapas es el que pasa la siguiente ronda. Esta semana, día martes y jueves respectivamente, se va a continuar, pero con cuartos de final, ya no van a regresar con octavos, en ese momento en pantalla están viendo lo que serían las imágenes de cómo están quedando los equipos, de cómo va actualmente la Liga. Ahí sí, quieren ir a ver qué pasa con la Liga, porque la verdad he visto mucha variedad de muchos jugadores que prometen hacer una buena, hacer jugadores para la Liga. Yo veo actualmente a muchos que pueden jugar para esta Liga, así que conocer nuevas estrellas. Por lo tanto, esta semana se va a continuar con dicha Liga. No sé qué pase, si en todo caso, algún equipo de la Liga vegane, no sé si puede ascender o no. Pero en todo caso, lo que sí debo de mencionar es que todos los equipos de la Liga ganaron, excepto Chivas Ispol. Chivas Ispol le estaba dando un encuentro bastante... El primer encuentro fue bastante lamentable, porque el otro equipo, si mal no estoy, creo que le ganaron 7 a 2, o sea, por ahí, que fue este Gloman Gaby en Ispols, que era el primer lugar de la tabla, con tal que se tenía que enfrentar de primera vez. Aunque lamentablemente, Chivas no estuvo a la altura del equipo, y terminó perdiendo desde octavos de final y quedando, pues, así que eliminado de esta copa. De ahí en fuera, MET, Kingdom Gaming, Six Karma, Overnight, quedaban totalmente, este... pasaban totalmente a cuartos. Ahí creo que uno que otro que se tiene que volver a enfrentar, que se tiene que enfrentar entre ellos mismos, creo que si mal no estoy, creo que un juego Kingdom y Overnight, creo que son los que tienen que enfrentar. Y si no, pues, este... Ahí estaban viendo bien los que se van a enfrentar en cuartos. En otras noticias, Rainbow Six Lacton, por medio de sus redes sociales, publicó una imagen en la cual algo se viene el 4 de mayo. Entre muchas teorías, lo que más se está pegando es que viene un evento de Star Wars, porque ese día es el... Digo, este... Algo que tiene que ver con Star Wars, porque ese día es el día internacional de Star Wars. Y lo otro es un evento que se ha estado filtrando últimamente, que es el evento de Apocalipsis para Rainbow Six. Es un evento que ya tiene bastantes filtriaciones, que vamos a hacer como que algún tipo de... Como si a Go Back le hubiera pasado algo así que súper tóxico, como si hubiera explotado una pinche bomba nuclear, algo así. Entonces vamos a estar jugando así como un lugar así, desgastado. Por eso dicen que el evento de Apocalipsis es como... Sí hubiera pasado algo feo ahí. Porque está todo desgastado, como si hubieran pasado 40 años y... No sé, hubiera una exploración nuclear acerca de la zona. Eso fue lo que se publicó. Bien. Y creo que la última noticia es de que a partir... Desde la semana pasada está disponible el set de élite de Apocal. A los que no conozcan o no vi que en este tipo de skin es un paquete completo en la cual te incluye un traje para dicho operador. Más aparte skins para todas las armas que él mismo posee. Y aparte una animación que se reproduce cada vez que sacas un MVP. Es decir, que quédese en primero de cada partida. Y puedes aprovecharlo y probarlo en una casa de turistas y vas a ver cuál es la animación. Todas las skins élite ni en animación. Algunas son mejores que otras. Y en todo caso, normalmente siempre ofrece una pequeña ventaja, por así decirlo, que por eso se prohibió del campeonato de los torneos competitivos de Rainbow Six. Es que hay algunos que llegan a ofrecer algunas mejoras visuales, por así decirlo, en ciertos mapas. Y hay otros que no. Como por ejemplo, los ADS de Jägel en ese élite se notan menos que los normales. También como las cámaras de Valkyria de forma élite se notan mucho menos. Entonces a partir de la semana pasada estuvo disponible ese de élite Yacar que ya lo puedes comprar con créditos de Red 6. Y esto ha sido todo esto. Ah, no. Una última noticia es de que ya están disponibles los grupos para el CIS Invitational. Recuerden que el CIS Invitational es este punto nuevo que se va a llevar a cabo de manera obligatoria en Francia. Es decir, todos los equipos que están en Ditch que clasificaron al CIS Invitational van a estar en Francia. No va a haber evento presencial, será en línea. Pero en dichos casos se va a competir. Ya hay grupo A y hay grupo B. De los cuales hay entre los... Creo que los mejores cuartos se compiten algo más. Por ahí. Y no es este... Según yo, tengo entendido que de los primeros dos de cada grupo se van a una semifinal. Tengo entendido. Y si no, serían cuartos. Pero tengo entendido que es una semifinal y no cuartos. Sino semifinal. De los primeros dos equipos que queden de mejor. Ahí hay un... Aunque ocho equipos por cada grupo. Por lo que sí la van a tener complicada. Pero no sé cómo funciona. No sé cómo ha sido... Porque con esto de que he estado cambiando últimamente este... Lo que son las reglas del competitivo Rainbow Six. Hasta que sea un solo mapa. Hay empate. Trásicos con un punto, un punto. Luego hicieron otro cambio de que ya no va a haber empate. Entonces no sé cómo está el desmadre. Ahí en fuera son todas las noticias de Rainbow Six. Y nos vemos el siguiente domingo. Para actualizarle todas las noticias que han pasado a lo largo de esta semana. Bueno, más bien en el siguiente lunes. Porque yo los hago el domingo. Y los hago el día lunes. Adiós. Hasta la próxima.